Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento, presentan Micondominio.com en El Solidario. Tenemos más inquietud de nuestras vecinas y nuestros vecinos en esta gran alianza de Micondominio.com y El Solidario de la televisión Juancho. La vecina Sol Juárez plantea, los ascensores forman parte, te preguntan Elía, de las áreas comunes de un edificio con locales comerciales, Elía. Sí, yo le pediría a la negrita que pongamos también la pregunta 8. Negrita, vamos allá inmediato, ahí está. El vecino Francisco Javier Barreto plantea, los apartamentos de planta baja tienen que pagar mantenimiento y reparación de los ascensores, ¿qué responde Elía Santana? Las dos preguntas van en el mismo sentido. Con la actual ley de propiedad horizontal, con esta ley de propiedad horizontal, lo que son las áreas comunes, el mantenimiento de las áreas, de los servicios comunes, corresponde a toda la comunidad de copropietarios. Yo sé que si usted vive en la planta baja, usted es un usuario muy poco frecuente, va a visitar algún vecino, va a hacer alguna diligencia interna en el edificio, pero de resto no va a usar el ascensor. Y los locales comerciales prácticamente nula su utilización de esa herramienta de transporte vertical. Pero según el actual ordenamiento jurídico venezolano, todos tenemos que aportar para esos gastos comunes. Como le hemos dicho varias veces a la audiencia del solidario, en otros países ya se ha modificado la ley, se han creado módulos que permiten seleccionar qué apartamentos o qué locales hacen qué pagos en el condominio. Pero eso no está presente, esa realidad no está presente en la legislación venezolana. Así que en este momento la respuesta a esas dos preguntas es que sí tenemos que contribuir con los gastos comunes. Rafat, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. OTC instrumental, ambientes saludables. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presenta, micondominio.com en el solidario. ¡Gracias!